¡Feliz! Con un buen montón en un lugar Tenemos que respetar Las líos y las tradiciones Alegra los corazones De un pueblo que se divierte Para que puedas decir así ¡Cómo! Oye, el hombre, no es un cubano, no ha muerto ni morirá, no hay Tenemos que respetar las ríos y las tradiciones Alegre los corazones de un pueblo que se divierte Para que puedas decir así Yo soy cubano y me gusta el sol Yo soy cubano y me gusta el sol, mi hermano Ay, yo soy cubano, cubana y me gusta el sol, mi amor Yo soy cubano y me gusta el sol, mi hermano Ay, cantando calentico, calentico y bien sabroso Yo soy cubano y me gusta el sol, mi hermano Ay, de San Antonio, ay, sí Ay, mira, ¿qué dice a mí? Yo soy cubano y me gusta el sol, mi hermano Ay, mira, yo no somos nada, comandante caballona Yo soy cubano y me gusta el sol, mi hermano Y me gusta el sol, mi hermano Yo soy cubano y me gusta el sol, mi hermano Uy, 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 uy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!